Pásenme los tragos, ¿ya? ¡Uy! Pásenme los tragos para dar Pásenme música, pues Ya, quien quiere whisky, chicos Pásenme los tragos Pásenme los tragos Pásenme los tragos Te voy a dar todo lo que tengo Te voy a dar 10 millones Porque no puedo aceptar menos de 500 mil Miserable de mierda Te acabo de dar 50 mil Es todo lo que tengo Escúchame Te he dado 50 mil Te he dado 50 mil, 30 mil, 80 mil Mi reina, escúchame No tengo nada más Ayer me abusaron Es todo lo que tengo Danita, escúchame, es todo lo que tengo Dime, ¿qué más quieres? Tengo un diamante ¿Usted crees que 50 mil dólares? Es con lo que compramos el pan todos los días Son 50 mil dólares, señorita ¿Qué estás hablando? Un delantra está a 12 mil dólares Con 50 mil dólares nos limpiamos el poto todos los días Ya, escúchame No, 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 dime Danita ¿Cuánto quieres más? Tengo 100 mil en el banco ahorita Nada más, no tengo nada más Mira, es que yo no puedo darte 500 mil Porque no tengo 500 mil Por eso ayer pedí 30 mil Todo lo que pude Y el video porno está ahí Dijeron que me iba a dar un millón Un millón Pero mami Estamos juntando Por favor Dime cuánto Ya, te doy los 100 mil Te doy los 100 mil Todo lo que tengo Te doy los 100 mil Te doy los 100 mil Danita Danita, te doy los 100 mil 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 Todo lo que tengo Escúchame Por favor ¿Ya? O sea, estás que botas de poquito en poquito Es que es todo lo que tengo, mi reina Es todos mis ahorros No tengo nada más Te lo juro Si quieres Mira mi billetera No tengo nada más, papi De verdad, mi reina A ver, muestra tu billetera Muestra tu billetera Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Es un miserable Nada más Por favor No me hagas daño, por favor, deyanita Si quieres acá me tiró Me voy a mi largo de acá No me hagas daño, por favor Tengo los 100 mil ¿Me lo voy a soltar? No voy a hacer nada Y lo tomas al piso, ya, amiga ¿Qué cosa? Dale, dale, dale Lo suelto y lo tomas al piso, ya La próxima vez que Pero no me hagas daño No me hagas daño, por favor Yo, no te preocupes Si quieres, me tomo un cachito Méteme una roca, lo que tú quieras Por favor, no me hagas daño Ay, te voy a meter otra costa No, no, deyanita Mira, te he dado 50 mil, por favor Por favor Dame los otros 100 mil que tienes Ya, ahí te voy a, te voy a Ya está, ya Deyanita, me he dado 10 mil Miserable Vetele un balazo y ya podemos comer todo Deyanita, vámonos Ahí te voy a tomar 90 mil Es que, deyanita Es que, deyanita ¿Cómo quieres que te des? Si tú me estás metiendo Estás amenazando Te da unos 5 segundos para depositar todo Ya, te voy a dar los 90 mil Concha de su madre Pide a tu gente que te saleje o te vuelo a la cabeza Ahí está Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Todo lo que tengo Es que te doy una bala en el cito Ya, todo lo que tengo Todo lo que tengo Ya, todo lo que tengo Vamos a mi carro Tú vas a hacer mi Mira, ahí está el policía al costado Mira, al frente Vete, vete, vete Vete, te van a hacer daño Lo viste, mira Hay policía al costado Ya ves Suéltame, suéltame Yo no voy a decir nada No voy a soplar nada Suéltame y vete nadando ¿Ya? Mira Suéltame Suéltame y vete nadando Suéltame y vete nadando Rápido, vete No te voy a decir nada No te voy a decir nada yo Suéltame y vete nadando Te estoy diciendo la verdad Ah Mucha de tu madre Señores, está bien, señor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han robado, señor ¿Dónde se han ido? No le he visto, no le he visto Solo sé que me tiraron un puñetazo en la cabeza No le he visto, señor Ayúdame Tranquilo, señor Llévate a una, ya Falta otra, falta otra Uy, le dio la cabeza ¿A mí me lo mató? Había una chica de color verde Hijo Hijito Hijo, me robaron Hijo Hijo Nos hicieron la cagada Concha de su madre Hijo Dayanita Hijo Dayanita Me quitó 100.000 Dayanita Me hizo la cagada Con una flaca de color verde La tóxica Así le hice ¿La tóxica? Sí, hijo Vamos, hijo Vamos Vamos, hijo Vamos La pistola la he dejado en el carro Hijo Vamos Putacivo ebrio Concha de su madre Por eso desprecio de plata Tengo que Los reales Tengo que apoyar Ay, hijo Puta madre Ay, no No puedo más Me quité la máscara Este rato Ay, la mierda Me han drogado Ay, pero el tomo Lo mató de una Papi No lo puedo creerme Sí, oficial Me ha quitado Puta 140.000 Oficial Ah, su madre La otra ya la tienen también Sí, una Era una de cabello verde Y esta flaca Uy, lo mató de una Ven Qué paja Le he dado 100.000 Y aparte 50.000 150.000 Me han quitado Y me han drogado Muchas gracias, oficial ¿Dónde están? Vamos Vamos a buscar Estoy mejor ya Mucha de su madre Esos hijos de perra Vamos Vamos a buscarlas Está con su abogado Entonces Ya, tú vas a Uy, tú vas a destruir No te preocupes ¿Sabes por qué? Tenemos a favor Acá el oficial Que ha visto todo ¿Ya? Tenemos todas las pruebas Y le vamos a quitar Todo hasta destituir De una mecánica Es desgraciada Su cementerio Está en tus cavidades Dale Me parece muy bien Con eso ya es más Que prueba suficiente Más bien Yo creo que ese abogado Va a temblar su título Eso te lo juro A ver Vamos a ver Hola No, no Es que mi memoria Se pelean por las puras Chicos A ver Si te gusta el stream Chicos Comparte Escúchame Ven acá afuera Por favor Ven señor abogado Ya, pero No estés jugando Ya, no estés jugando Ya veo Oficial No podemos ir A un lugar más Abierto Porque las sillas están acá Otra oficina Oh, usted viene acá Otra oficina quiere Claro Otra oficina Porque acá las sillas Mira, están rotas A ver, a ver Permítame Oh, así nomás A ver De qué caso es Sobre el dinero ¿Verdad? O sea De las acciones Que ha hecho acá Eh, sí, por favor Si se pueden sentar Por favor Eso más bestia Dice Dice Armane Dicen Es que tienen que recibir ¿Quién no recibió? Bebito, pues menos de cargo No me voy a Shh, shh, shh Ya, dígame Señor abogado A ver Mire La Primero le digo esto Eh Esto Le voy a decir Los delitos Los cuales su representada En este momento Está siendo acusada Él es abogado La vida real Acá practica Hace tu práctica Intento de violación Robo Yo no voy a debatirme Eh Y también una prueba de toxicidad Es decir Posible Secuestro Entonces Hay pruebas Lamentablemente Todo apunta contra ellas Y es que queremos llegar A lo más rápido Queremos acabar esto En esto Lo más rápido posible No queremos Eh Mucho show Mucho ambiente Queremos hacer las cosas claras Y concisas Aparte que Camilo Ritero está Totalmente Mal Está mal Su cuerpo Ha sido ultrajado Usted que le parece A su abogado Dígame Ha sido ultrajado Básicamente Y todas las pruebas Apuntan contra La señorita Dayana Tiene algo que decir Al respecto Después de todas Las pruebas Que ha dicho Dayanita Dayanita Si quiero ver Los mejores videos De Ojo Logo Dice Eh Yo no sé Mi rey Yo no veo Ah Si A The Gamer Eh Bueno Le digo al abogado Abogado Tiene algo que decir Antes de imputar Las No no Se te escucha Se te escucha A ver a ver Tú te estás adelantando Hijo Tranquilo Hijo Chucha No 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 Nada Nada que hijo Señor abogado Diríjase con respeto a mi Y ahora ven Por favor Señor colega Señor abogado Señor licenciado Me dice doctor Gracias por la mil once Personas chicos Gracias por compartir Y racionar mi rey Ayúdeme compartiendo Está bien Por favor En segundo Eh No sé que pruebas Me van las La verdad Si Tenemos los mensajes El cual El sujeto de usted Por su propia cuenta Y voluntad El cual afirma De que necesitan Los servicios De la señorita Dos Tenemos el movimiento Y el giro No completo De la paga Del servicio Que le ha pedido A Dayanita Y tres Eh Usted me está hablando Como si tú dices La razón Cuando En verdad Sabe que no tienen Una prueba O sea Usted puede ir Donde al hospital Puede pagarle un médico Para que le haga la prueba Y tal vez Te llega notificación Y me rey Que sea real Está diciendo Que el médico fiscal El cual Nos ha llevado El mismo policía Estás Es una Es corrupto Me está diciendo Que la policía Entonces también Está en la corrupción Dígame Ahí está Harold Pero usted me está diciendo Que le hemos llevado A un doctor Y le hemos pagado Por las pruebas Ahora yo le digo Gracias por ser mi corredor De frente y en la cara Amigo Ya Porque no creo que Si usted es un doctor Como dice Harold ¿Cómo está? No estaría diciendo Esas injudias Contra la policía Inclusive El mismo jefe De policía El mismo jefe De policía En donde tú Si te paras Uy Chucha El mismo jefe De policía Nos ha llevado A hacer las pruebas Correspondientes Sobre el cuerpo De acá De mi representado Señor escuchen Me acuerdo Ahorita acaban de llegar Las pruebas Las últimas ya Y acaban de decir Que el semen De la señorita Dianita Dianita Quieren los mismos genes Que el alambrito Increíble Puede ser Alambrito Dianita Pero no se sabe Que buen momento Para caerme Increíble ¿Qué más Ha salido Las pruebas toxicológicas Por favor Oficial Pruebas toxicológicas Oficial Me escucha Si dígame Dígame Estaba leyendo Acá Si Las pruebas toxicológicas Por favor Aquí están Aquí están ¿Qué sustancias Tiene este En el cuerpo Ha sido pepeado Con qué sustancia Ya Lo de pepeado Miren Aquí está De que el señor Ha tenido tanto alcohol En la sangre Que no se llega A diferenciar De alcohol De drogas Ya Así que Esta rada Ahora Con lo que le digo Del semen No sé si habéis Decido Dianita O Alambrito Ok A ver ¿Cómo queda Dianita Pedacito? Eh Mire Este Señor oficial Justamente En ese lugar Del muelle Hay cámaras Ok Justamente En la parte Arriba Del restaurante Y mi asistente Ha preguntado Al Al jefe Del restaurante Al dueño Del restaurante Que nos van a proporcionar Las cámaras Los videos Correspondientes Sobre el acto Para que puedan corroborar Aparte de eso No solamente está eso Bienvenido a mi stream Papi Beneficios A ver Hay un testigo El cual es el policía ¿Verdad? De los hechos que ocurrieron Claro que sí ¿Pueden describir? Yo fui Como le digo Yo fui El que la vio a la señorita Y a la otra apuntando Descríbame los hechos De cómo sucedieron Por favor Ya que usted es un oficial Chicos Beneficios El 15 de diciembre No el 20 de diciembre Va a haber un sorteo Bien bonito Papi Vos sorteas un teclado Un mouse Un audio Va a haber un sorteo Va a haber los domingos De colaboradores Mi rey Un grupo de whatsapp Mi rey Donde puedes ver Un grupo de discord Nos damos roll Papi Ahí está Y chupeta papi El día de esta El otro sábado papi Pero con cámara Mi rey Entonces A ver Y usted Ya le pregunto Doctor ¿Tiene alguien Algún testigo De parte de la señorita Yanita De lo que ha pasado? No tengo valor Un mensaje Señor abogado Bueno pues Lo mismo puedo decir Así como el señor Acá El doctor Dijo que Podíamos nosotros Lavar O pagar Para esos exámenes Lo mismo podría Pasar con los mensajes De texto Podría Manipularlos Los mensajes No se pueden manipular En esta ciudad Todo está Todo es una cobertura Aquí Tranquilo Podría mostrar los mensajes Por favor Me podría mandar los mensajes A ver Primero ¿Va a estar hablando Solo usted? ¿O me va a dejar hablar? ¡Uy! ¡Chulla! Sí, sí, claro Hablele Le doy la palabra Ya A ver Ahora Y ahí la prueba De los giros También que le daba A su caído O sea Si en el caso Dayanita Hubiera querido Contrajar A su patrocinante ¿Por qué Él contrataría Su servicio? ¿Por qué le pagaría? Dígame ¿Por qué le pagaría? Dice Que mi supuesta Dayanita Mi estimada Dayanita Ha querido Trajarlo Y todo eso ¿Cómo es posible Que él le pague? ¿Por qué le tiene que pagar? ¿Me puede responder? ¿Me puedo responder? ¿Le puedo responder? Dígame Dígame Ok El señor oficial Ha visto los hechos Ha visto que ha sido apuntado Básicamente por el arma Déjame decir por qué ¿Me puedes dejar responder? Ya te he dado la palabra a ti Dame la palabra a mí ahora ¿Me puedes dar la palabra a mí o no? No, no te puedo dar la palabra Ah, no me puedes dar la palabra Ok No quiero conciliar entonces Porque hasta ahora Todas las pruebas Van contra Dayanita Y si no me dejas hablar No te puedo responder la pregunta ¿Me dejas hablar? Listo, gracias El señor acá El señor de policía Los ha encontrado apuntando Tanto Dayanita como su amiga Obviamente le pudieron decir Le pudieron amenazar con dinero El señor A qué me lo hemos dado Ya pió el dinero Y luego lo dejaron inconsciente Bajo el alcohol Y básicamente por eso Aparte de eso Le hicieron un Al parecer un intento de violación Recaen las pruebas Hasta ahora todas las pruebas Recaen en eso Una tontería mía Por no fijarme Señor abogado Déjeme hablar algo Si el señor presente Cosmo Me hubiera creado Pagado por mi servicio Me hubiera hecho Tres depósitos Tres Uno de 50 mil El otro de 10 mil Y el otro de 90 mil ¿Por qué me haría tres Tres depósitos Si estuviera Pagando mis servicios Completos? Pero si me has amenazado Con la pistola Obviamente que te tengo Que dar O quieres que me metas Un balazo en la cabeza El oficial te ha visto Que me has amenazado Tiene amenaza Por 10 mil dólares Men Me has pedido un millón Con la de cabello verde Señorita Yanita Usted pudo amenazar Y no estar contenta Con el dinero Que le estaba pasando Por eso le pidió Mucho mucho más dinero Hasta que le dio 90 mil dólares Y en lugar de matarlo Lo solté Lo dejó inconsciente Para poder Ultrajarlo básicamente Y se ha encontrado Por su semen Y sus cavidades No necesariamente Dicen que son míos Ojo Pues yo soy operado Tenga cuidado Con lo que dicen Yo soy operado Y tengo pruebas De que soy operado Eso sí también Yo quería hablar ¿Cómo es posible De que? Hola Harvard ¿Cómo está mi dibujito? Presiona uno Si te sobra 8.50 Ya que se dirige Que lo ha violado Si ha recibido una operación Hace no mucho La señorita No tiene No tiene No tiene No tiene el miembro Varonil Ya creo que se ha dejado Un calambrito Fue que lo violó Escucha doctores Digo disculpe Oficial Eso tendría que corroborarle El doctor Ya vamos a hacer algo Ya tengo mi certificado Escúchenme Escúchenme Todos me van a dejar Acá sus pruebas Ya Mañana va a haber un juicio No Un acuerdo mutuo Va a haber un juicio Pero oficial ¿Y qué hago con los 150 mil Que me ha robado la señorita? Por eso te digo Todo eso entra en el juicio Yo necesito que aquí Su abogado presente Me ajuste todo En una ojo Mire oficial Todas las pruebas Que usted Si esto es Una persona de ley Que pone el orden Supongo que Usted al encontrar A la señorita Yanita Con la señorita Obviamente Con la pistola ahí Tienen que Tienen que quedarse acá No pueden salir Porque básicamente Hasta este momento No se ha aprobado La inocencia De parte Del lado contrario Acá Mi representado Es más bien La parte afectada En este momento No estoy diciendo No estoy dictando Sentencia en este momento Para los acusados Pero ellos son Hasta en este momento Las personas Que están siendo acusadas Y tienen que Inclusive Hasta pagar una fianza Para si es Que quieren salir Por todos los delitos Que yo estoy presentando En este momento Número uno Tú no dictas Sentencia No estoy dictando Sentencia Es lo que le estoy diciendo Eso es lo que le estoy diciendo Ya Número dos No vamos a llegar A ningún acuerdo Si siguen así Ya No se están dejando hablar Y se les está faltando El respeto De forma indirecta Ahora como te digo La señorita Acá yo Yo voy a ver su fianza Y eso Y los dos Necesito que cada uno Me deje Todas las pruebas Ya De ambos lados Yo le voy a pasar Internamente Todos los mensajes Que se han dado Todo Yo quiero que me den Y mañana va a haber Un juicio aquí Ya que no se lleva A ningún acuerdo Toda persona Toda persona Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Por eso digo La justicia Es imparcial Pero como van a ser Inocente Si más Mi señor Ha estado Yo sé Que lo he encontrado Yo sé Que lo he encontrado Oficial Pero está mal Oficial Ha estado con la pistola Oficial Más robó 150 mil Si no le doy la plata Yo ahorita Pudiera estar muerto Dime tú Por eso tranquilo Escúchame ¿Qué te he dicho yo? Que ella La señorita Tiene que pagar Su fianza Y mañana va a haber Un juicio Ya Nosotros tenemos Los papeles De la señorita Y necesito Que ustedes Dejen los suyos También Aquí nadie Se va a dar A la fuga Ni nada Ya Lo que exigimos Acá Que tenga Prisión preventiva Por favor Ya Eso Te toca hablar Con el juez En un momento Y el juez Ahorita no se encuentra Aquí Por eso Me ha dejado Me ha dejado Cargo a mí Ya Duende Da dinero Concha madre La salida De la ciudad Si 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 Eso Eso Es lo único Que puede Serío No puede Salir De la ciudad No se puede Hacer Todavía Y ahora Ya le hemos Increíble Ahora Ustedes saben Que el que esté Mintiendo aquí Se va a ir a la cárcel ¿No? Si Sería una contrademanda Sería una contrademanda Oh my god No Escúchame Acá Yo no estoy diciendo Nada Mire señor Usted ha presenciado Varios delitos Si Hasta el momento Y me parece Injusto De que la señorita Simplemente Porque Está haciendo Esta contrademanda Y se está defendiendo De esta manera No está contrademando No se está defendiendo Se está defendiendo Estoy diciendo Se está defendiendo En este momento Con su abogado Se está defendiendo Pero me parece Injusto De que Salga Con totalmente Libertad Después de todo Lo que está presenciado Inclusive Voy a pagar una fianza Soy abogado Oficial Una pregunta ¿Usted cree que Ella de Anita Es inocente? Señor Yo no Como yo digo La justicia no cree Es especial ¿Y entonces ¿Por qué la ha disparado Entonces? ¿Por qué? Porque usted me dijo Que le estaban robando Señor Yo tengo a capturar Inmediatamente Pero no me ha visto ¿Usted no me ha visto Que ella está Con el arma acostado? Yo le he visto Por eso le digo Yo le he visto ¿Por qué cree que La batí Y les posee Y estamos Yo le he dicho A la oficial Gracias por las 50 Yo creo que Llegar a un juicio Es ya demasiado Ya estamos hablando De un día O dos días O puede ser años ¿No? Y yo tengo que trabajar Oficial Ahorita no tengo Ni un sol oficial Me ha quitado Los 150 mil dólares Que tenía ahorrado En el DSP Y dime ¿Cómo puedo yo Trabajar ahora Si no tengo Ni un sol ahorita? Que le devuelve Los 150 mil Claro Que me devuelve Los 150 mil Yo te voy a dar Los 150 mil De la caja chica Acá del gobierno Pero si Ella es culpable O tú eres el culpable Tiene que devolver el dinero ¿Está bien? Pero si es culpable Yo quiero que Me pague algo más ¿No? Por eso Por daños y prejuicios Obviamente Es como Es como Ya me parece bien Porque si Yo no tengo nada Mira no tengo nada Que comer ahorita No tengo ni un sol Y tengo que pagar A mi abogado también Dígame Dígame ¿Qué tal si le muestro Un video en donde La señorita Dayanita Y él hacen un contrato De buena fe De un millón de dólares Y el señor Incumple el contrato Así es Mira mira Prácticamente Yo puedo demandarlo Ahorita Por estafador Por calum Onicha El hecho Que se encontró En el lugar Aquí A mi patrocina Encañonando Ese video No existe La cual no lo pensó Por el mismo momento De calentura Que está La situación Ya que le dio Cólera De ver A un menor de edad Consumiendo drogas La verdad No sé Qué tipo de padre Es el sujeto Qué tipo de imagen Le da a un menor de edad ¿Quién vende drogas? Consumiendo Dijo El bebé estaba Consumiendo drogas Y alcohol Y no sé qué hace En esos lugares Mira Usted dice Supuestamente De que Acá la señorita Le quiso violar Difamación Pero si en la cámara Sale que me está pepeando Ella con la chica De cabello verde Está difamando What the fuck Envita a su hijo Envita a su hijo Envita a su hijo A un lugar En donde sabe De que va a haber Papi Papi cóchame No Oficial Esa señalita Ahí atrás Ventile Ya por favor Ventile No sé bro No sé bro No tranquilo No sé Entonces Acá la voz Está asegurando Que yo Supuestamente Hijo Dice que según No Que yo te drogo Yo te emborracho Me parece bien Al bebé le tengo sexo Ya hace rato Usted ha visto Señor oficial Como habla al bebé Ha visto Su forma de hablar Usted sabe Que los hijos Son a reflejo Hola Como estás Agua de luna Que tal Linda Como estás Hola En serio De verdad Te vas a meter Con eso Es en serio Hasta donde llegas Listo Que tiene que ver Acá un bebito Que tiene que ver El bebé Está tranquilo Acá Acá las cosas Yo y la Yanis Pero vito No tiene nada que ver Acá El bebé Está en lugar De los sexos Eso si me consta Eso si me consta Cuando yo llegué Yo vi a un bebito Comiendo Y si casi Vivo está comiendo Calato Y me dijo Mira mi papá Me dijo Buenos días Bebecito Del micro rojo Corazón rojo Y lo que yo quiero Es Dayanita Que tú me muestres El contrato Donde yo Supuestamente firmé O tú has firmado Para hacer video porno Dale Me vas a mostrar Ese contrato Ya El contrato Es un millón Ay Buena fe Pues Entonces no hay pruebas No hay pruebas Obviamente no tiene pruebas No hay pruebas El lugar en donde han tenido el contrato Había cámaras Ah Había cámaras Sí Ah bueno Que muestren entonces Las grabaciones Si hay cámaras Que muestren las grabaciones Tú quiero que muestres también Las otras pruebas Obviamente se van a mostrar Automáticamente ahorita Acaba de Y no es la primera vez Aparte de eso Aparte de eso voy a poner una demanda también Por acusarlo de drogadicto Ya escuchenme ya Escuchenme ya Ya nadie hable Nadie hable silencio Ustedes tienen hasta las 8 de la noche del día de mañana Para presentarme las pruebas ¿Ya? ¿Está bien o no? Listo Adjuntas Luego Pasadas las 8 No se acepta nada Perfecto Ya Si tienen Si tienen testimonios de testigos Está bien también Ahora El bebé El bebé ahorita Va a tener un examen psicológico Eres sanito nomás Si quieres examen nada más Ya ¿Está bien? O no Digamos Normal No hay problema A ver Este señor oficial Este sería bueno que Le revise los pañales al bebé Realmente yo De verdad De verdad Acá mi bebé es inocente Pero o sea Estamos hablando de Un humano El humano más inocente del mundo Y él no tiene nada que ver con esto ¿Cómo es que revisa? O sea ¿La hora 8 de la noche está bien? O a las 10 Díganme Pero ellos Ellos que vean a las 8 Yo Yo Si, si, si No, no Tienen que estar presentes A la hora de dictar sentencia Ah, yo A esa hora yo no puedo Oficial Yo estoy a las 11 Ya, a 11 de la noche Para dictar sentencia Y a las 8 Pero mi abogado igual Va a hacer los papeles antes, ¿no? Si, si, si A las 8 quiero las pruebas Y a las 11 dicto sentencia Está bien Ya, bebito, tú ven para acá, ¿ya? Ven, ven Ya, quiero que no Y que sean buenas pruebas, ¿ah? Recuerda que tus pruebas Tienen que ser Porque tú no Ah, ya Bueno, no voy a decir nada Tranquilo, tranquilo Yo voy a ver Bien las pruebas de los dos lados Señor, por favor Rebúsquenle los bolsillos al bebé Ahorita, por favor Bebé No te muevas, bebé Ay, ay, ay Quédate quieto Si sigues comiendo Pero, ¿cómo le vas a rebuscar su bolsillo Si está a acompañar? No entiendo ¿Qué está hablando? Este abogado Capaz tiene bolsillos Ay, Dios Abogado O sea, oficial, por favor Pues que sea No sé así O sea, tampoco No es abusivo Mira, he revisado su pañal Y justo antes de eso Por ahí, por ahí Está soltero ¿Puede confirmarlo? Yo tengo enamorado Si tiene un pañal Señor oficial Obviamente tiene caca Nada más Tranquilos, escúcheme Él tiene fotos Yo mañana quiero todas las pruebas juntas Ya, nada más No quiero que nadie se diga nada Oficial, mis 150.000 Por favor Venga por aquí A la caja Venga Vamos, vamos Normal, firmo algo si quiere Porque no tengo nada que comer Este abogado bien huevo No era, firme No